Hoy es sábado 5 de marzo y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta ¿Qué está pasando en Durango? Atrás quedaron aquellos tiempos cuando se decía Algo huele mal en la laguna Una de las causas es que el mal olor se extendió a toda la entidad En Arca Abierta De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación El Fondo de la Aportación para la Educación Básica en los Estados Funcionan como una caja chica Con la cual los gobiernos estatales pagan lo que se les antoja Menos la educación El privilegio de la impunidad En el ámbito nacional La Secretaría de la Función Pública Ha denunciado penalmente a 1.799 personas Por delitos asociados con la corrupción Pero ninguna está en la cárcel ¿Cuál es el reporte de la Secretaría de la Contraloría en Durango? Aniversario tricolor Aniversario tricolor Perspectiva 82 años después El PRI cumple 82 años de vida Y luego de dos elecciones presidenciales marcadas por el fracaso La perspectiva es alagueña para el 2012 Pero aún no está todo dicho Y el revolucionario tiene la obligación de demostrar que aprendió la lección La duda estadística El día 25 de febrero El INEGI reportó que Durango está incluido entre las 10 entidades del país Con las mayores tasas de desocupación A pesar de eso La oficialidad afirma que el dato es positivo Esto es verdad Esto y mucho más Quédese con nosotros Buenos días Mantente informado las 24 horas Síguenos por internet Análisis Político Punto com Continuamos ¡Gracias! Fuerza 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 Gracias por ver el video.